Registro de cuidadores familiares Se convoca a personas dispuestas a ser cuidadores familiares de niños, niñas o adolescentes entre 10 y 17 años que se encuentran alojados en instituciones y no tienen posibilidad de retornar con su familia de origen. De carácter no rentada La función de los cuidadores familiares se caracteriza por ofrecerle al niño, niña o adolescente un ambiente familiar acompañando su proyecto de manera estable y sostenida. Los requisitos son Residir en la provincia de Buenos Aires Tener más de 25 años de edad Ingresar al sitio del Registro de Cuidadores Familiares links.scba.gov.ar barra cuidadores familiares Leer las preguntas frecuentes y completar el formulario de preinscripción Asistir a los talleres de capacitación Para obtener más información Comunicarse al Registro de Cuidadores Familiares al 221-410-4400 internos 42897 44650 O escribir al correo electrónico cuidadoresfamiliares arroba pjba.gov.ar